He compartido el día de ayer Hace 13 horas desde la página de Facebook Arte Color Lo siguiente Aquí como puedes observar Mañana subiremos el acceso al curso gratuito de Adorno de Navidad Si estás dispuesta a hacer este curso para Navidad Solo di hola, síguenos y comparte Y como puedes observar La publicación ha sido todo un éxito Aquí nos muestra la fotografía Yo te recomiendo que subas por lo menos 5 fotos Que se muestren como una galería o un álbum Y aquí como puedes observar Hay más de 478 comentarios 116 veces se ha compartido Y 454 reacciones entre me encantas y me gusta Aquí como puedes observar La persona lo ha compartido al mencionar Que hay que compartirlo La persona le ha dado like a la página de Facebook Y ha comentado hola Y esto ha realizado que la publicación En este grupo Como puedes observar Se mantenga en la primera posición Y la gente siga compartiendo Como puedes observar Aquí se muestran las publicaciones Aquí se muestra las personas que le siguen dando like Que siguen comentando Y es una publicación que se ha realizado hace 13 horas ¿Cuál es la estrategia que te voy a mostrar paso a paso? Es que se coloque la publicación como un hito Y luego al colocar Vamos a hacer que las personas Hagan ciertas cosas Como por ejemplo Diga hola Síguenos en la página Y que compartan la publicación Y ofrecerles algo que sea de forma gratuita Como por ejemplo Un acceso a un día a un curso O un webinar O la videollamada por Facebook A un cliente De consultas una hora para las personas Un video de YouTube Etcétera Con las fotografías respectivas Tienen que ser más de 3 fotografías Para que se muestre como un álbum Yo en este caso he subido 9 fotos De manualidades Como puedes observar Ofreciendo en la página de Facebook Un acceso gratuito Como te acabo de mostrar En un principio Del curso de manualidades En Udemy Aquí como puedes observar Se muestra las reacciones Los comentarios 116 veces he compartido 478 comentarios Y 454 reacciones Entre me encanta Y me gusta Aquí nos muestra Lo que son Las personas Puedes acceder Al perfil de la persona Y enviarle un mensaje Ofreciéndole tu producto O el acceso Gratuito A algo Para que se vuelva Un cliente Fidelizado Ahora bien Accedemos A la página de Facebook Como puedes observar Aquí en la parte izquierda Se sigue mostrando Más comentarios Y más likes Como puedes observar Aquí se muestra Este que te muestro Todo con respectivas pruebas Para que tú también Lo puedas hacer Ahora bien Este grupo Tiene más de medio millón De personas Aquí como puedes observar Tiene más de 652 mil miembros Y es un grupo Muy grande Y de bastante interacción Y como puedes observar Se muestra mi publicación En la primera parte O en la parte superior Porque es una publicación La cual la gente Sigue compartiendo Y sigue comentando Esto lo que va a ayudar Es que aumente los fans Y que aumente Lo que viene a ser La interacción De la página de Facebook Ahora bien Lo que vamos a hacer Es Se va a hacer lo siguiente Vamos a realizar La publicación Lo primero que vamos a hacer Es lo siguiente Vamos A colocar Una publicación Fijada Con la promoción De nuestro producto Para que la persona Cuando acceda A la publicación Y le de like Como puedes observar A más de 160 fans En un día Acceda para la publicación Y pueda ver En la página de Facebook La publicación Que se ha fijado Con nuestro producto O servicio Voy a realizar Lo siguiente Y luego vamos a realizar Lo que viene a ser Esta publicación De hito Como puedes observar Que tiene 36 mil Personas alcanzadas En menos de 14 horas Como puedes observar Y también tiene Más de 2660 Interacciones 131 veces Son compartidos Y aquí las personas Han comentado Porque han accedido A la página de Facebook Luego de ver La publicación En el grupo Ahora bien Vamos a hacer Lo siguiente Vamos a colocar La publicación Aquí tengo ya La publicación lista Lo voy a colocar Aquí Vamos a colocarlo Vamos a colocar La publicación Aquí ya lo tengo listo Aprende a realizar Adornos de navidad Para decorar tu casa E iniciar tu propio negocio Siempre el mensaje Tiene que ser algo Un beneficio De tu servicio O de tu producto En este caso La persona Va a aprender A realizar Adornos de navidad Para decorar su casa En fiesta De fin de año E iniciar su propio negocio Y aquí vas a colocar Los hashtags Con las palabras claves En este caso Cuando las personas Busquen En la parte superior De Facebook Manualidades Artes O navidad Va a poder ver Tu publicación Luego clic aquí Y voy a copiar La url Del curso Que acabo de brindar En la descripción Del video Que sea gratuito Voy a acceder Lo pego Y como puedes observar Se muestra La vista previa Y la persona Va a poder Presionar clic En la vista previa O clic En esta parte Siempre es importante Que tu Menciones La llamada A la acción Como clic aquí Y la flecha Como puedes observar Aquí está La url La persona Le va a dar clic Aquí O en la fotografía De la vista previa Luego vamos a presionar Clic En compartir Selecciones La opción De noticias Compartir ahora O si deseas Lo programas No hay ningún problema Clic en compartir Esperamos unos segundos A que suba la publicación Y ya está la publicación Como puedes observar Y lo vamos A fijar en la parte superior Voy a presionar Clic en los tres puntos Fijar en la parte superior De la página Esperamos Unos segundos A que se fije Y como puedes observar Ya se fija Se ha fijado La página Acabo de llegar A los 200 Me gusta En la página En menos de 14 horas Como puedes observar Con las estrategias Que estoy que te muestro Las personas Siguen reaccionando Y comentando A la publicación Del grupo Accedemos Y la persona Cuando acceda Como puedes observar Se muestran las publicaciones Y la persona Cuando acceda A la publicación O a tu página De Facebook Va a poder ver Lo primero que va A poder ver Es la publicación De tu promoción De tu servicio O tu producto Fijado en la parte superior Luego que le den Like a tu página Aquí como puedes observar Ya se ha colocado Aquí está La publicación misma Y ahora Lo que vamos a hacer Ahora es Vamos a hacer Lo siguiente Vamos a crear Un hito Aquí Para que lo puedas Compartir en el grupo Vamos a hacer Lo siguiente Yo voy a hacer Lo siguiente Voy a seleccionar Este mismo texto Puedes acceder Si es que estás ofreciendo Algún producto Para la navidad Y vamos a crear Un hito Vamos a hacer Lo siguiente Nos ubicamos En la parte superior Donde dice Escribe Una publicación Clic Y aquí Vamos a ir A los tres puntos Como puedes observar Los tres puntos Y luego vamos a ir Agrega un hito Los tres puntos Agrega un hito Vamos a hacerlo Nuevamente Aquí los tres puntos Luego agrega un hito Y vamos a colocar Aquí El título Que es opcional Yo voy a colocar El mismo título Y aquí Muestra la ubicación Si deseas Lo colocas La fecha Y la historia Yo en este caso Solamente voy a colocar El título Aquí se muestra Como puedes observar El mismo título Y aquí Voy a elegir Una foto De mi galería O subir fotos Yo voy a hacer Lo siguiente Voy a subir fotos Vamos a ir aquí Por aquí tenemos Curso de navidad Accedemos a la galería Aquí tenemos Varias fotos De galería Voy a subir Esta foto Que está aquí Luego voy a subir Más fotos Aquí tengo más fotos Selecciono Con shift En el teclado Todas las fotos Que tenga Abrir Esperamos unos segundos A que cargue Como puedes observar Ya se ha cargado Y voy a colocar En las primeras posiciones Las fotos más llamativas Aquí tengo un zapatito Que llaman la atención Mucho Aquí tengo El sombrero De papá noel Y aquí tengo La guitarra Y así voy a colocar Las fotografías De mejor calidad O las que más Llaman la atención Luego voy a presionar Clic en guardar Esperamos unos segundos A que se guarde Y ya se ha colocado El hito Como puedes observar Ya está el hito Y aquí está El álbum De la misma forma Y lo que voy a hacer Es lo voy a compartir En un grupo Voy a hacer Lo siguiente Luego de creado El hito Como puedes observar Se ve En negrita Automáticamente Y con la bandera Ahora lo que vamos a hacer Es se va a compartir La publicación Voy a presionar Clic en compartir Y nos muestra Dos opciones Puedes ir A compartir En un grupo O a compartir Si no se muestra Compartir en un grupo Vas a compartir Y seleccionas La opción Aquí dice Compartir en una página Que ministras Y vas a compartir En un grupo De la misma forma Cuando Tu selecciones Compartir en un grupo Se va a mostrar La misma opción Aquí voy A seleccionar Lo que es El grupo Aquí yo ya He seleccionado El grupo Por default Del cual soy miembro Accedo al grupo Y voy A copiar El nombre Clico en copiar Luego Voy A pegar El nombre Y aquí Lo que voy a hacer Es voy a Compartir la publicación Delito Luego Voy a presionar Clic En publicar Vamos aquí A colocar El nombre Y aquí se muestra La opción De publicar Clic en publicar Y dice Se envía Para la aprobación Al administrador En este caso Hay grupos Que son privados Como es en este caso Y hay grupos Que son Gratuitos Para que se publique Rápidamente Aquí hay que esperar Que el administrador Apruebe La publicación Es un grupo De más de un millón Y medio De miembros Y de esta forma Luego De que aprueben La publicación Que no se da En todos los grupos Solamente En algunos grupos La mayoría Son gratuitos Y te permiten Que accedas O que publiques Al grupo rápido Antes no Hay algunos grupos Que si Hay que ver Que la publicación No se expand Para que te puedan Aprobar En mi caso Por ejemplo En este grupo Como puedes observar Es un grupo Del cual No te pide Que previamente Se revise la publicación Para que puedas Realizar las mismas Aquí como puedes observar Se ha publicado Arte color Aquí nos muestra La bandera El hito Y se ha realizado Todo Lo que puedes Aquí observar Las reacciones Los comentarios Las veces que son compartidos Aquí están las publicaciones La gente Le sigue dando like Como puedes observar A pesar De que se ha publicado Hace más de 14 horas Aquí se muestran Las publicaciones Sigo con las notificaciones Y las personas Siguen Agregándose A la página De facebook De arte color Y sigue compartiendo Lo que viene a ser La publicación Sigue en los comentarios Como puedes aquí observar Hace un minuto Hace 8 minutos 10 minutos Y 13 minutos Como puedes aquí observar Y de esta forma Vas a ver A tus potenciales clientes Vas a acceder A su cuenta Y vas a poder enviarle Un mensaje Como puedes aquí observar Aquí le envías Un mensaje Accedes al mensaje Y le puedes enviar Un mensaje Ofreciéndole tu producto O el descuento De un producto Aquí tienes A los potenciales clientes Como puedes aquí observar Más de 400 comentarios De potenciales clientes Que desean aprender A realizar las manualidades Accedes Y le comentas A las personas O le envías un mensaje De la misma forma Las personas Que realizan La publicación En los comentarios De tus publicaciones Para la redundancia Aquí como puedes observar También le puedes enviar Un mensaje Aquí hay personas Que han realizado Los comentarios En el hito Que he creado Y que he compartido Y le puedo enviar Un mensaje Ofreciéndole mi producto Aquí como puedes observar Clic en mensaje Y aquí le puedo enviar Un mensaje Con el nombre De arte color Como puedes aquí observar Y de esta forma Compartiendo En un grupo Como hito De más de medio Un millón de personas Yo te recomiendo Que siempre Las publicaciones Las hagas Con el grupo De miembros De más de 10000 miembros Como puedes aquí observar Y luego De realizar En grupo Las publicaciones De más de 50.000 O 100.000 miembros Si tienes más De medio millón De miembros Genial Y puedes realizar Las publicaciones En esos grupos De forma De hito Y de esta forma Vas a obtener Más seguidores Más live Y más veces compartido Y las personas Que realicen los comentarios En tu página de Facebook Vas a poder enviarle Un mensaje Bueno Eso es todo Por el video tutorial No olvides de suscribirte De dejar tu like Y compartirlo Por las redes sociales Un fuerte abrazo Gracias por ver el video